En 2022, Ecopetrol invertirá 20 millones de dólares para continuar el desarrollo de los proyectos piloto de investigación integral Calé y Platero, ubicados en el municipio santandereano de Puerto Wilches. Así lo confirma el vicepresidente de yacimientos no convencionales de la compañía petrolera, Gabriel Conbariza. Aquí se han identificado hasta cinco yacimientos diferentes. Aquí estamos solamente perforando y fracturando uno de ellos. Entonces, cuando uno tiene una extensión tan grande como la que se ha dimensionado acá, con diferentes yacimientos apilados, existen diferentes posibilidades de desarrollo, existen diferentes combinaciones. No todos van a tener el mismo potencial. Parte de lo que viene después es identificar ya con la información que obtengamos en dónde nos concentramos para hacer aquello que sabemos va a ser suficientemente bueno, tanto en la producción como en lo económico. La empresa implementó un laboratorio ambiental móvil que tiene como propósito apoyar el monitoreo durante la etapa de operaciones, ya que cuenta con la más alta tecnología para realizar mediciones continuas a determinados parámetros de calidad de agua y de aire. Es una herramienta que involucra toda una serie de tecnologías disponibles para hacer monitoreo y seguimiento en la parte ambiental. Entonces, tenemos elementos que nos permiten hacer mediciones, tanto en la calidad de agua, en la calidad de aire. Adicionalmente, con el Grupo de Investigación Ambiental del Instituto Universitario de la Paz, Unipaz, se desarrolló una propuesta que resultó ganadora del concurso Innovate 2021. Es que la comunidad esté enterada de lo que se hace y de cómo afecta, de que ellos conozcan toda la tecnología nueva que se está trayendo al país. Y aparte de eso, que ellos sepan qué significa, digamos, qué es un pH, en qué afecta que suba o baje el pH, en qué afecta que haya una concentración X de material particulado en cierta parte, digamos, de Barranca o de cualquier lugar del país. A la fecha, por lo menos 2.000 personas de Puerto Wilches y las áreas de influencia directa de los proyectos pilotos de investigación integral Calé y Platero han participado en los espacios de socialización.